Programa Donde Estás Corazón. El programa de Jaime lleva unas semanas que no funciona demasiado bien y ellos se están enforzando en remontar con temas como... Paquirrín. ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez ha ido de prostitutas! No, bueno, no sé, tampoco lo sigo, pero vamos, no hablaban de eso. Jaime ha vuelto a hacer eso de dejar que los espectadores decidan si poner las imágenes o no. La semana pasada era el culo del hijo de Ana Obregón, lo que había que decidir si querías verlo o no, y esta semana era el turno de Paquirrín sobre lo que había que decidir si querías verlo o no. Unas imágenes, mira. Tenemos las imágenes a las que tanto teme Kiko Rivera Pantoja y es muy probable que si salen a la luz sea uno de los grandes disgustos que reciba Isabel Pantoja. Hemos recibido todo tipo de presiones para evitar la emisión de estas imágenes. Esta noche especialmente queremos su opinión. ¿Quiere verlas? ¿No quiere verlas? Para el sí, 905-503-333. Para el no, 905-503-334. Ustedes han ido dando su opinión. ¿Querían ver las imágenes? ¿No querían ver las imágenes? Hemos cerrado hace tan solo unos segundos nuestra particular encuesta. Los teléfonos, se suele decir en esto de la televisión, han ardido. Y Teresa Calpe, me gustaría saber qué han decidido los espectadores de Dónde Estás Corazón. Pues hemos recibido más de 18.000 llamadas en este momento. Los espectadores han decidido con un 65% que no quieren ver las imágenes. Un 35% sí quiere verlas. Los del no siempre añaden que no quieren ver imágenes escabrosas ni morbosas. Esos son los resultados finales. Kiko Rivera Pantoja, la audiencia, no quiere ver estas imágenes en esta noche de viernes. Supongo que respirará con tranquilidad. Tenemos las imágenes. En serio, tenemos las imágenes. ¿Queréis verlas? Si queréis verlas, llamar al sí. Y si no queréis verlas, llamar al no. ¡Uy, que se nos van las imágenes! De verdad, me parece... Y yo... Me encanta lo de... ¡Oh! No han querido baillas. Vamos a ver. Dime la verdad, Jaime. No tenía las imágenes, ¿no? No tenía las imágenes. Y vamos, claro, si tú llegas a tener las imágenes y las pones y te ahorras el rollo este. Oye, pues yo me creo que la gente empieza a estar harta de todo esto, ¿eh? De hecho, en Sé lo que hicisteis conseguimos colar una cámara en casa de alguien que estaba viendo la tele en ese mismo momento. Estas. Tenemos las imágenes que tanto tiene Kiko Rivera Pantoja. Y es muy probable que si salen a la luz, sea uno de los grandes disgustos que reciba Isabel Pantoja. Hemos recibido todo tipo de presiones para evitar la emisión de estas imágenes. Hoy vamos a hablar del contenido. Vamos a hablar de ese contorno. Y esta noche, esta noche especialmente, queremos su opinión. ¿Quiere verlas? ¿No quiere verlas? Hemos dispuesto con números de teléfono que va a aparecer de nuevo reflejado. Nos interesa muchísimo lo que piensa. Si es normal que usted la vea en la pantalla de su televisor en casa. Con absoluta tranquilidad. Y como vamos a hablar de eso, ahí están los números. Para el sí, 905-503-333. Para el no, 905-503-334. ¿No te parece increíble? ¿Un gato sentado en un sofá, dices? No. ¿Qué un gato pueda pagarse un piso? ¿De qué trabajará? No sé. Será diseñador gráfico, a lo mejor. Voy a hacer una página web bonita. Joder, hago el gato igual que Diego Arrabal. Solo tengo esa voz. Bueno, yo qué sé. Lo que está claro es que no estaba viendo las imágenes de Paci Rín. Ahora ya no veo con las lágrimas. No pasa nada, si total, para lo que hay que ver. No estaba viendo las imágenes de Paci Rín porque te aseguro que las imágenes te hacen reaccionar. Y si no, que se lo digan a los colaboradores de Jaime Cantizano. Los cogieron, decidieron meterlos en una sala, ponerles las imágenes y grabaron sus reacciones. Mira. En la pausa, insisto, de este programa, la primera pausa publicitaria, nuestros colaboradores han visto las imágenes. ¿Quieren saber ustedes qué piensan nuestros colaboradores o cómo han reaccionado nuestros colaboradores? De esta forma. Pero lo que yo no me dejo como este niño no se cuida y hace esto en mitad de la calle. Esto era irremediable. ¿Por qué no se entera, Gema, de la gente que le rodea? Sí, pero muy poco tiene que quedar a su madre. Ah, no, esto lo ve Isabel y le da algo. Yo lo que no entiendo es mira con las veces que se le ha avisado. No, pero esto es algo que creces así a la fortuito o que alguien ha dicho ahí van a estar. Yo creo que se la han preparado. Ya, pero muy tonto tiene que ser para hacerlo a mitad de la calle. No, yo quiero decir, Gema. Lo que me quedo realmente no es ni cómo se hacen las imágenes, Gema, es que este niño está enfermo. Y me acuerdo que hay. María ya está rodeado de buitres. Bueno. Esto es un buitre, lo que tiene a su lado, que encima le están grabando. O él se une a buitres porque le interesa. Es que, pero no, por favor. Pero tú crees que a él le va a interesar que se le vea, ¿sí? No, claro que le falta. Yo creo que la tele estaba apagada. Que estaban todos ahí en plan, primero hablas tú, luego tú, luego tú. Venga, vamos allí. Que no, que no, que estaban viendo las imágenes. Que de hecho nosotros hemos visto esta mañana esas imágenes. No, no vas a ponerla. Sí, sí, claro. Yo creía que eso era confidencial lo que habíamos visto. Pues te equivocaste. El equipo de Se lo que hicisteis ha visto esta mañana las imágenes. Vamos a vernos a nosotros mismos. Va a matarlo. Fíjate que pintas, macho. Esto lo ves muy leal. Pero si es que encima lo hacía ahí, en su casa, a la vista de todos. ¿Te lo dices casualidad? Todo esto. Yo creo que le han tenido una trampa con el vídeo. No, no, ahí va bailando. ¡Qué asco! Esto es lo más fuerte que he visto nunca, ¿eh? No, yo no aguanto. Ya va. ¡Adiós! Y bueno, de niños en sillas a niños en armarios. Vamos a hablar ahora. ¿Qué te parece ahora? Sí. ¿Dónde estás corazón? Se parece cada día más. Aquí hay tomate. Que por cierto, hoy está de vacaciones. Sí. Y te aseguro que para Telecinco ese programa es mucho más importante que nosotros para la sexta. Dicho esto, que nosotros estemos aquí. En fin. Sigo con lo mío. El programa de Jaime empieza a caer en el morbo y ya hace cosas como esta. Naim. Alex. Sergio. José. Dani. José Antonio. ¿Quién de ellos confesará esta noche su homosexualidad? Ahí no pusieron lo de quieren saberlo o no. Ahí no. Ahí no, ¿eh? Se nota, de todos modos, se nota que todavía están un poquito verdes con esto de hacer vídeos. Sí, porque la voz igual no es todo lo cerra que debería ser, por ejemplo. Y para que funcionara bien tendría que ser un poco... Mmm, Naim. Mmm, este. Mmm, el otro. Me siento muy raro gimiendo y diciendo nombres de chicos después. Bueno, en fin, y la música, la música, Jaime, no tiene que ser tan melódica. Tiene que ser un poco más... ¡Tachán! Como más... Exacto. Eso sería algo bueno. Y haría falta un comentario final del tipo, pues yo qué sé, a uno de ellos le gustan los palos. ¿Quién? Después de la publicidad nos pondremos brutotes. Algo de ese tipo molaría más. Pero bueno, van pillando la idea. Además hicieron una cosa muy bonita que fue llevar al ganador. Bueno, llevarlo a plató al ganador. No sé, ganador. Mira. A lo largo de esta noche han visto en la pantalla una referencia a una persona, a un artista de OOT, que esta noche se va a sentar con nosotros para hablar con normalidad de su sexualidad. Quiero indicar con esta lista, los que aparecen no significa que todos sean homosexuales. O ninguno de ellos. O todos. No entiendan ustedes mal. Con esta lista queremos decir que uno de ellos va a hablar de su condición sexual. ¿Quién no? Alex, por ejemplo, no se va a sentar. José tampoco. Y nos queda... Sergio. Tampoco. Nos quedan tres nombres. Naim, Dani o José Antonio. ¿Qué persona será? Insisto, no significa que los que aparezcan en esta lista sean homosexuales. Todos o ninguno. Bueno, hay una persona que se va a sentar a hablar sobre esta cuestión. Uno de estos concursantes está dispuesto a dar el paso más decisivo de su vida. ¿Quién será? Yo creo que ha llegado el momento a esta hora de la noche. Vamos a dar un fuerte aplauso al artista, al cantante, José Antonio Vadillo. José Antonio es gay. José Antonio es gay. ¿A que no lo habrías dicho nunca? Bueno, José Antonio es homosexual. Menuda sorpresa, Jaime. Madre de Dios. Por el chico, ¿eh? Por el chico, ¿eh? Sí.